Mi casa en mi corazón Mi calabra El genio Hoy me toca pasar por ti a tu casa Te esperaré hasta que ya estés en minutos Amor, ya quiero verte Hoy voy a hacer que el sol brille mañana Y que en las noches la vida te voy Te mientras yo no esté presente Ay amor, soy muy feliz ¿Qué más si es a tu lado? Nada me falta si puedo amar Por eso y mucho más Por eso te amo Voy a gritarle al mundo cuánto te amo Ay amor, sabes que te extraño Si te vas a un segundo de mi lado Yo te amo Y cuánto te amo Y más cuando te tengo aquí en mis brazos Que no daría porque esto no acabe jamás No daría porque esto no acabe jamás Fue increíble cuando yo, mi amor, te conocí Así todo el mundo fue alto Y te miraba fijamente a ti Me motivó a caminar Fue tu sonrisa que te ama mirar No sé No sé Yo solo sé que estoy enamorado Por eso y mucho más Y mucho más que te amo Que por nunca te apartes de mi lado Porque si el destino Si no te es su amor Ahora eres mi motivo Eres mi inspiración Amor Este 14 de febrero Por el resto de mis días Quiero vivirlos junto a tu lado Tú llenas mi alma de alegría No me cansaré de repetirlo Día tras día Eres el amor de mi vida Por eso te amo Voy a gritarle al mundo Cuanto te amo Porque esta canción Es solo para ti Porque me alegra tanto Para que sonreír Yo te amo Cuanto te amo Y más cuando te tengo aquí en mis besos Porque si el destino Si lo que es su amor Ahora eres mi motivo Eres mi inspiración ¡Suscríbete al canal!